¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las buenas ideas? ¿Dónde reside el poder de la imaginación? ¿Qué marca la diferencia entre lo normal y lo extraordinario? La Galería del Mileurista tiene el placer de presentarle a Daniel Cano. Él es el majestuoso candidato que siempre había buscado, pero que hasta ahora no había podido encontrar. Déjese llevar y contrate a este joven talento murciano. Daniel es guionista, productor y redactor. Creador de contenidos multiplataforma, locutor y presentador. Editor con conocimientos en diseño y composición musical. Una formación y experiencia laboral que se unen para dar forma a este profesional altamente cualificado. Una de las joyas de su generación y que se entrega con su certificado de autenticidad que avala la calidad de sus ideas y chistes de primerísima ley. Llame ahora e infórmese sin compromiso sobre cómo poder contratar a Daniel Cano, por mucho menos de lo que imagina, y en cómodos plazos sin intereses. Daniel Cano. El ejemplo personificado de que el talento, la excelencia y la majestuosidad no están reñidos con la belleza. Con la garantía de Galería del Mileurista.